La palabra empeñada, la palabra cumplida. Ese güey no tiene nada, pero mi abuelo decía a la persona por la palabra y al güey por el cacho. Así es que yo quiero cumplir mis palabras con Buenacaste y por eso volví a darles cuentas. Pero primero que todo, un saludo a la comunidad estudiantil. Me llena de felicidad verlos estudiando, progresando. A mis colegas del gobierno, a los señores diputados que están con nosotros hoy. Doña Vanessa, la felicito. La señora directora, obviamente a Joshua, a Marco y a la muchacha que le hizo la traducción muy impresionante la vida de ellos. Yo me siento verdaderamente sumamente agradecido de ser recibido nuevamente de forma tan alegre, tan calurosa y tan sincera en esta provincia maravillosa de Buenacaste. Yo creo que una vez que uno conoce Buenacaste y a los guanacastecos se da cuenta por qué la gente de aquí es única en el mundo. Es como si el calor de la pampa, ese fresquito que estamos sintiendo ahora, les enseñara a recibir a la gente. Y vea, y son criollitas, pero dándole con el abanico. Son criollas de aquí. Es como si ese calor les enseñara a recibir a las personas con la misma calidez. Es como si abrieran los brazos al mundo con la anchura de los valles donde ustedes tuvieron la bendición de crecer y estar creciendo. Esa capacidad de afrontar la vida con energía, con entrega, la puedo ver reflejada en los rostros de cada uno de ustedes que hoy nos acompañan, esos que están ahí, de morado, de azul, de blanco. Y lo puedo también ver en las caras de ustedes, los profesores, las profesoras y personal que trabajan duro, arduamente, para hacer del Colegio de Buenacaste lo que es hoy, un referente de excelencia educativa de proyección internacional. Yo nunca he dicho nada más que el Magisterio es nuestro Ejército. Que a ustedes más bien hay que darles gracias, porque el problema no es aquí, el problema ha sido allá. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. Para que ustedes hagan lo que ustedes aman, Magisterio, que es enseñar, formar y crear el futuro de una patria. Este colegio, hace 10 años, apostó por la juventud. Apostó que el diploma en Bachillerato Internacional es una herramienta para incrementar las habilidades de aquellos estudiantes que puedan y que quieran asumir ese reto. No es obligatorio, pero para quien quiera, aquí está la oportunidad. Eso es lo que importa. Hoy entiendo que son 26 de ustedes que están inscritos en esta modalidad. Es por eso que muchachas, la mayoría son muchachas, y muchachos los felicito. Porque asumir un reto así no es fácil. Es más fácil jugar Nintendo todo el día o ver TikTok. Lo difícil es ponerse a estudiar, a trabajar. Pero yo sé que como Marco nos acaba de demostrar, de bagaces a Rochester, ahí sí se le acabó el calorcito porque eso es un cogelador, de bagaces a Rochester y de ahí a Baltimore, en Maryland, hay una distancia enorme, pero no es una distancia en kilómetros. Es una distancia en actitud. Es una distancia en perseverancia. Es una distancia en querer marcar el mundo con la huella de los jóvenes que ustedes saben. A mí Marco me acordó de un chiquillo que más o menos a esa edad, sin hablar inglés, de un barrio pobre de San José, se embarcó y se fue a Ohio, no a Baltimore. Y ese chiquillo le dio la vuelta al mundo por la bendición de Dios y por la educación que recibió. Y hoy tiene con enorme humildad el honor de hablarles a ustedes de que al igual que Marco, sí se puede. El único obstáculo que ustedes enfrentan es el temor, la falta de resiliencia y la falta de perseverancia. Y yo sé que aquí sobra. Esa capacidad de afrontar la vida con energía y entrega vale muchísimo. Esa capacidad no tiene precio. Y entonces les quiero decir a todos, a los del bachillerato internacional, a los no del bachillerato internacional, a los docentes, a los padres de familia, al personal del colegio. Vean, detrás de cada logro que ustedes vean a estos muchachos alcanzar, ustedes también están. Porque usted, profesora, usted le puso ganas, le puso esfuerzo, dedicación, entrega. Porque ustedes, yo sé que ven el potencial potencial de que ellos lleguen tan lejos como cualquier ser humano puede alcanzar. Cada uno de ustedes son testimonio de superación y esfuerzo. Pero sobre todo la expresión de esta provincia maravillosa, donde lo único que puede eclipsar la bravura del sol guanacasteco es el fervor y la valentía de su gente para seguir adelante. Yo me voy a desviar un poquito de las palabras que les quería decir. Hace unos días, pocos días, me reuní con los estudiantes que van a representar a Costa Rica el equipo de estudiantes, de personas jóvenes que van a representar a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica en Dartmouth, Alemania. Y yo les dije, literalmente, yo respeto el trabajo físico, pero quiero que ustedes siempre tengan en cuenta algo así por el estilo, que cargar racimos de bananos en un bote no va a sacar a nadie de la pobreza. Se me vino un mundo de críticos encima, incluyendo un demagogo que dijo que yo odiaba a los pobres. No, yo amo a las personas pobres. No me gusta su condición de pobreza. Eso es lo que pasa. Y ese demagogo que se llama líder, y ojalá me estén filmando para que lo oiga, debería pensar que los que aman la condición de pobreza es porque se aprovechan de los pobres. Los que aman la capacidad de un ser humano de progresar, de alcanzar un horizonte intelectual más allá de donde nacieron, hacen lo que a ustedes en este colegio están haciendo, darles las herramientas en el cerebro para producir, generar valor. I was extremely impressed by the young lady whose name I don't know who translated Joshua's words. Where are you? Your English is impeccable. And she's crying, but she doesn't have to. I know she's crying of happiness because she sounds like in her way of speaking English, she's translating from Spanish to English. She speaks better than the average... How old are you? I'm 17 years old. Than the average 17-year-old in the United States of America. I lived there many, many years, decades, and hardly you find a woman who speaks with that proficiency and with that quality of pronunciation. So, demagogo, demagogo, que dice amar a los pobres y que dice que yo los odio. No, usted vive de ellos. Y yo lo que quiero es precisamente que estos muchachos y muchachas puedan trabajar en la parte del mundo que les dé su gana y ganarse una vida decente para ellos fuera de la pobreza. Que Dios bendiga a Bagases, que Dios bendiga a Costa Rica y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.